Música 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 Mira el huevo Dos setenta la pieza ¿Dos pisos? Dos setenta Mira las galletas Cuarenta ¿Cuánto cuesta Mayani me acuerdo? No me acuerdo Mira esa frutipalosa de treinta Música 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 Mira estás de 22 ¿En serio? ¿Dónde estás? Estaba viendo, estaba viendo los platitos como que rompió mi té ¿Y tu papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Está bien, Mireka? Capri, Capri Esto es gel para peinar ¿Cuál? ¿Este? Pero está chiquitito Eso es algodón Es algodón Tenemos, sí, la que estamos usando y una chiquita Mami, mira, a ver ¿Sí te acuerdas de estas, no? Que siempre me las ponías con ellas Ajá ¿Quieres que llevamos una? ¿Qué? Ah, esas son toallitas Llévate unas porque luego las usamos Hola chicas, buenas tardes ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Oigan, pues miren, aquí ya comenzamos Bueno, más bien hoy Es domingo El día de hoy fuimos a comprar un poquito de despensa Porque pues como ya saben Que en las últimas semanas he estado realizando Mi organización semanal Mi planeación para el menú de la semana y todo esto Entonces fuimos a comprar lo que necesitábamos la despensa Y pues en esta ocasión nos fuimos a la tienda 3B Esta es una que está muy cercana a mi casa Pero pues como es en una localidad que es como Más bien como un tipo ranchito, un pueblito Pues está todo tierroso De hecho todos los productos están con mucho polvito Entonces ahorita ya los acomodé en la mesa Y se los voy a mostrar para que ustedes vean Qué fue lo que compramos El presupuesto que yo puse para esta semana fueron 1500 pesos Y con eso compré las cosas que iba a ocupar Me faltó comprar 6 pechuguitas para hacer milanesas de pollo Y jamón y el pan bingo Pero eso lo quiero comprar hasta el día de mañana Porque el día de mañana lunes aquí en México Es día de descanso No hay clases y no hay trabajo Entonces voy a comprarlo hasta el día de mañana Para que pues esté fresco Y si no pues hasta pasado mañana Porque como es descanso no sé si vaya a estar abierto Pero el día de hoy no lo quise comprar Igual el pollo lo voy a comprar Hasta el día que lo voy a utilizar para que esté fresco Entonces Les voy a pasar la imagen de mi menú semanal Y también les voy a enseñar Qué fue lo que compramos Y les voy a decir cuánto fue lo que nos estuvimos gastando de esta compra Aquí está mi menú semanal Aquí está mi menú semanal La milanesa Y bueno así va a estar nuestra semana En esta ocasión Y también hice mi lista de De pendientes Voy a ver en la semana qué es lo que puedo hacer de estos pendientes Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar mi lista que hice para las compras Miren esta es mi lista Y ustedes perdonen que esté toda rayoneada Es que cuando la estaba haciendo Pues mi niño estaba ahí conmigo Y la empezó a rayar Y pues está toda doblada Porque pues ahí andaba en el ajetreo conmigo Pero vean Así la hago yo Pongo lo de las carnes Lo de las cremería Lo de la cremería Todo lo de abarrotes Y las verduras El presupuesto que teníamos Como les digo era de 1500 pesos Y de aquí voy a restar 120 pesos Porque cuando veníamos Nos encontramos con una camioneta Que vendía sandías Y nos comprábamos una completa Grande Y nos costó 120 pesos Entonces pues aquí ya gastamos este dinerito También se me había olvidado comprar Perdón apuntarlo La comida del gato De los whiskas Y la arena del gato también Entonces eso fue lo que compramos Creo que de más Esto fue entonces De aquí ya nada más me falta comprar Las milanesas de pollo El jamón Y el pan Para los sándwiches de la semana De mi hija y de mi esposo Y pues todo lo demás Si lo compramos Aquí las verduras Y las frutas Que son las que vamos a utilizar Para hacer el agua en la semana Aquí en el menú Yo puse por ejemplo Agua de papaya con limón Agua de avena Esta ya la tenía Agua de jamaica Esta sí la compré Porque ya se me había terminado Y acá puse otra vez Agua de papaya con limón Pero de frutas Traje fresas Traje fresa Traje mango El pepino Piña La sandía Y creo que nada más Entonces tenemos 5 frutas De esto pues vamos a congelar también Para cuando hagamos la El menú del Para la siguiente semana Y pues de esta manera Ya vamos a tener Para poder hacer las agüitas De fruta De la siguiente semana Vamos a ver Qué fue lo que compramos En esta ocasión Miren aquí está lo que Estuvimos comprando De ahí de la tienda El 3B Compramos estas Servilletas Este paquetito de rollos Yo pensé traer uno Pero venía así en dos Entonces fue lo que compramos Ahí tengo un paquete de rollos Grande Entonces nada más me compré Este de 4 Compré el Shampoo El cloro De estos Jabones Para lavar ropa Porque tengo un montón De ropa que lavar De estas toallitas Voy a probarlas Nunca las he probado De hecho la mayoría de marcas Que tenemos aquí Pues no lo No lo hemos probado También les compré esto A los niños A ver qué tal sale A ver qué sabor tiene Y esta pues sí Siempre la compramos También nos encontramos Esta bolsita De De Sopita de letras Para también los niños Igual de esta marca Pues nunca lo habíamos probado Igual esta Este azúcar sí O sea amigos también 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 Compramos esto Porque No sé No sé cuándo Estaba El azúcar esta sí Es la que venden En la tienda horrera Y pues esta sí La hemos comprado Ahí también compré Esta crema Compré este Café Voy a probar a ver Qué tal sale Y esta de ensaladas Que es como la parecida A la campesina De la costeña Y pues aquí están Las costadas Compré dos Porque vamos a hostear Una horita Y una para la semana De la comida Y dos leches Y aquí está la arena Miren tampoco La hemos probado esta Vamos a ver qué tal sale Pues para Vamos a checar Les digo que miren Que hay como Hay mucho polvito Entonces ahorita voy a A limpiar todo Para ya poder ordenarlo Y en aquellas bolsas Tenemos lo de la Los de la frutería Y aquí lo de las carnes Que también estuve comprando Para lo del Lo del menú de la semana Y lo de Quesos y eso Ven Ahí lo tengo también Ya ahorita lo voy a meter A congelar Voy a poner a limpiar todo esto Para poder ya Ordenarlo Y ponerlo en su lugar Porque también Ya vamos a comer Ahí ya está Mi esposo Cocinando La sandía Que les dije Que compramos Esta bien grande Entonces también Vamos a lavarla Pues para comerla Al rato Porque se nos antojó Comérnosla con limón Y con chilito Pero esto Vamos a hacer hasta ratito Después de la comida Mientras vamos a hacer Todo esto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Lo del fabrico Un saludo Una Die Enlace 2 Tylen Uno ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren chicas, esto es por lo que compramos ahí en la frutería Cebolla, guayaba, fresa, plátano, jitomate, esa lechuga Jamaica, el brócoli, mango, pepino, piña Un poquito de cilantro, zanahoria, los palitos, papa, limón Y ahí también venden de cremería Entonces ahí compré este chorizo Compré queso ranchero y queso oaxaca Que lo vamos a utilizar para la semana Y compré ese aceite porque no había aceite de este nutrioli en la tienda del 3B Había otra marca bien extraña pero mejor quise comprar ese Y al lado está una carnicería y ahí compramos esta costilla Y esta chuleta de cerdo de la que es cruda, no está ahumada Entonces eso lo vamos a estar utilizando para los quesos de la semana Y compré un kilo de huevo que está allá Ya por la cremería aquí por mi casa Y bien caro que está Entonces pues ya aquí está Ahorita vamos a lavar también todo esto para ya guardarlo al refrigerador Porque miren estaba bien vacío Miren la sandiota que tamaño que tiene Vean, está bien vacío el cajón Ya no tiene nada, absolutamente nada Y ahí hay unos limones feos Y otros que compramos hace como dos días Y es lo único que tenemos Ya no hay nada, vean Ya está bien vacío Aprovechando que está vacío También al ratito voy a lavarlo Antes de meter todo esto Para que ya esté todo limpiecito ahí adentro Y ya cuando vayamos a agarrarlo Ya podamos consumirlo sin ningún problema Entonces ahorita voy a guardar en el congelador La carne y el queso El queso lo voy a guardar también para que se congele Y no se me... Porque lo voy a utilizar como para el miércoles o algo así Entonces pues ahí lo voy a guardar ¡Gracias! 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 Y miren chicas Así es como quedó el menú de esta semana El día de hoy ya es martes Entonces esta chuleta pues ya la vamos a tachar Porque ya lo hicimos Y aquí pues si vieron Esto fue el cambio que hicimos en esta ocasión Que pues como teníamos la sandía súper grande Pues hicimos agua de sandía para aprovecharla Y el día de hoy que hoy es martes Pero hoy hicimos lo de las tostadas de frijolitos con jamón Que teníamos planeados para el día jueves Entonces esto pues sí ya lo hicimos Y esto lo acompañé con agua de papaya con limón Que es la que íbamos a hacer el día lunes Entonces aquí ya tenemos dos días Ya terminados con el menú Y mañana vamos a comer este Que es el caldo de res Que nos tocaba para el día martes Y ahí lo ven Vean esto es lo que yo voy a utilizar Para este caldito de res Entonces pues ya Miren les muestro los Los tickets Este ticket es de la tienda del 3B Nos gastamos 560.50 centavos De despensa de abarrotes Y de este lado tenemos Lo de la cremería y la frutería Fueron 496.54 Entonces pues miren Así quedó El presupuesto que teníamos Era de 1500 pesos En la cremería nos gastamos 496.54 En la tienda de 3B De los abarrotes Fueron 560.50 La sandía que compramos Que les dije que no teníamos contemplado Pero que se nos antojó La carne Fueron 220 De este perdí el ticket Ya no se los mostré Pero si fueron 227 Creo algo así Pero se los cerré en 220 También compramos un kilito de huevo Que aquí está en 50 pesos Y pues de esto Fueron 1447.84 Entonces apenas estuvo bien Con esto que Que yo puse para Pues que fue el límite que puse Para comprarlo de la despensa Aquí pues como ustedes Se dieron cuenta Me faltó comprar Las láminas del pollo Para la milanesa Pero pues esto Y el jamón El jamón lo compré El día de hoy Era este que me faltaba A ver espérenme Aquí falta algo Ahí está Entonces me faltaba El jamón Ya lo compré el día de hoy Y esto pues Lo vamos a utilizar Hasta el día viernes Si ven Pues como compramos la sandía Fueron estos 120 pesos Que era lo que nos íbamos A gastar del pollo Entonces si no hubieran Comprado la sandía Pues bien nos hubiera Alcanzado para comprar esto Y pues yo siento Chicas Que de esta manera Pues salí Bien En la planeación Que hice De mi gasto Semanal Porque pues Pues este año Chicas Yo quiero Quiero guardar Dinero Quiero ahorrar Porque Tenemos planes Tenemos planes En puerta Y pues queremos Lograrlos Entonces Este año Yo me Me planteé Ser súper organizada En los gastos Porque Pues tenemos Fugas de dinero Chicas Tenemos fugas De dinero Pues ya que se nos olvidó Pagar esto Y lo Lo pagamos Al siguiente día De la fecha Límite de pago Y pues ya Tienes que pagar O reconexión O gastos de cobranza O por ejemplo Se nos olvidó Pagar La semana pasada El Lo de la escuela De inglés De maite Y pues tuvimos Que pagar Reinscripción Otra vez Entonces fueron 300 pesos Que ya estuvimos Regalando Todo por una Mala planeación Entonces precisamente Por esta situación Fue que yo Decidí Organizarme Súper bien Ahorita pues Únicamente Les estoy mostrando Lo del Lo del menú Y el dinero Que yo Contemplo Para la semana Pero pues también Tenemos muchos Otros gastos Que pues esos No se los enseño ¿Verdad? Porque ya son como Ya más de manera Personal y así Y Si quieren Un día Les puedo Les puedo mostrar Cómo es que yo Organizo El calendario De pagos Para que ustedes Lo vean Pero pues ya Las cantidades Esas pues sí Ya Son top secret Pero bueno Chicas En este video Me tardé un buen En poder terminarlo Porque pues El fin de semana El descanso Y todo eso Y pues ya saben Que pues uno Pues uno debe De aprovechar Esos días Entonces Hoy el día de hoy Es martes Por eso es que ya Tachamos Dos días De la semana Del menú Y pues sí Así es como Le vamos a estar haciendo Ustedes me dicen Si quieren Que les siga pasando Cómo es que Yo hago Mi menú O si ya se fastidieron De este tema Pero bueno Yo voy a seguir Con esto Y espero que me siga Resultando Hasta esta ocasión Para que Pues lo que Tenemos pensado Hacer En este año Pues se logre Lo podamos hacer Ojalá que sí Ojalá que sí Por eso estamos Tratando de Ahorrar lo más Que se puede Entonces Chicas Por mi parte Sería todo Ahora sí Y ya terminó Este videíto Como debe de ser Y pues espero Que les haya gustado Que les haya entretenido Y que pues Ojalá Y también a ustedes Las motive A organizar Su gasto Para que vean Que pues si uno Siempre Siempre Por poquito Y poquito Que va comprando Es fuga de dinero Lo que tiene Y bien Lo podríamos Gastar Para O lo podríamos Ahorrar Para algún otro gasto Por ejemplo Nosotros Que vamos a A pagar Dos inscripciones Dos escuelas Fabián se va a la escuela Este año También hay que comprarle Uniformes Mochila Y pues lo que le piden En el kinder También todo eso Entonces también Por eso estamos Tratando de Ahorrar un poquito Un poquito de dinero Y pues que mejor Que estemos viendo Así Como es que se está Yendo nuestro dinero Podrías hacerlo En aplicaciones En el celular O en la computadora O algo así Pero yo soy muy visual Entonces necesito Verlo aquí Y tenerlo Y estarlo checando Pues cada Cada que puedo Porque el celular Pues ahí lo dejo En el día Yo me apresuro A aceptar mis cosas Y ahí lo abandono Hay veces que mi esposo Me habla y ni le contesto Porque pues Lo dejo por allá O Fabián Lo agarra un ratito Para ver un video Jugar o algo así Y pues ya Entonces Yo vengo aquí A mi pequeño librerito Agarro mi cuaderno Y ahí ya veo Ah me falta esto Tengo esto Tengo esta mañana El otro No a lo mejor esto Y así Lo cambio Como se me dé La gana Pero pues ya Tengo aquí planeado Lo que vamos a Utilizar En la semana Aunque no lo utilicemos En el día En que yo lo puse Entonces pues sí Así las cosas Bueno Ahora sí El que mucho se despide Pocas ganas Tiene de irse Chicas yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos muy muy pronto Adiós Recuerden ser felices Bye